Como decimos siempre, es un gusto saludar a Alejandro Aguado, historiador, historietista, dibujante, ilustrador de aquí de la Patagonia con una nueva producción, en este caso Don Casimiro, una vida de aventuras y leyenda en Patagonia. Juan Dalfiume y Alejandro Aguado, y lo tenemos aquí para molestarnos y que nos comente de qué se trata esta nueva producción. Gracias Ale, como siempre, por atendernos. Contanos de qué se trata este nuevo libro. Este libro, por ahí acá no es muy conocido, el personaje acá en la zona colillera, pero que es la zona sur del Chubut y el norte de Santa Cruz. Este hombre era una especie de leyenda, está basado en una historia real, que se llama Casimiro Sláperis, el hombre. Él trascendió mucho allá en la zona porque era un aviador, y en su momento era el aviador de mayor edad en Latinoamérica en actividad. Ah, bueno. Y él, de chiquito, su historia es muy rica, hubiese estado en otro país y se filmó un montón de películas allá. Él, de chiquito, sus padres fue uno de los primeros en llegar a la colonia Sarmiento, que está en el sur de Chubut, ¿no? Entonces él, de chiquito, se escapaba de la casa y se iba a vivir a Toldería Estehuelches, que había cerca en el valle. Le encantaba esa vida. Después no quiso estudiar y se dedicó a trabajar de carrero. Pero a su vez él era muy ávido de la lectura, le gustaba todo lo que eran muchas tecnologías, las tecnologías actuales de la época, ¿no? ¿De qué año hablamos? Estamos hablando, mirá, ahí estamos empezando en 1902 con los padres, más o menos. Después van pasando los años, imagínate, bueno, el año 10, año 15. Después él se vuelve muy aficionado, tiene su familia obviamente, se vuelve muy aficionado a la radio, fue uno de los primeros que trajo radios a la zona. Entonces también se crearon historias así medias mitológicas con el tema de que la gente no creía que se pudiera escuchar, que alguien está hablando de 2.000 kilómetros de distancia de Buenos Aires y hay anodotas basadas en eso. Después también fue contratista, y como contratista hizo muchos de los caminos al sur de Chubut, construyó muchas de las escuelas, con él aquello de Alto Río Zenger, construyó los puentes, la aldea Pelec, de los pueblitos. Entonces tiene una historia que supera lo que uno no se puede imaginar. Después también dejó Sarmiento y se fue a vivir a Alto Río Zenger, y él ahí tuvo una mina. Una mina que trabajaban con cobre, trabajaban para fabricaciones militares, y la mina está impresionante, está arriba de unas montañas y cerquita del pueblo. Está obviamente sin uso en este momento. Está sin uso, digamos, lo que es la mina, cuando él se fue la demolió, para que no haya accidentes. Pero a su vez las casas quedó, una casa hermosa, tenía hasta un sauna adentro. Ah, bueno. Él mismo construyó todo. Y a su vez él viajaba en avión, porque hizo también... Él fue contratista de YPF en un momento, y cuando él estaba en Comodoro, que era un Comodoro, que era otra cosa, ¿no? Y conoció a Prospero Palazzo, y fue su instructor. Prospero Palazzo también era un profesor de la aviación. Sí. Entonces él entró en un grupo que pudieron estudiar, ¿no? Lo que es la aviación, imagínate con los aviones biplanos, esos viejos. Bueno, y él fue uno de los primeros pilotos que se recibió con él. También conoció el San Exo Peri. No. Sí, el San Exo Peri cuando estaba en la aeropuesta, pasaba por Comodoro. Entonces ahí lo conoció, lo trató también. Y con eso, más lloró en el dotario, lo generó justamente con el tema del avión. Porque, un ejemplo, poné, pasaba por San Viento, para arriba de las escuelas y tiraba caramelos, ¿viste? No. Entonces todos los llamaban el abuelo del aire. Yo te estoy hablando ahí cuando era grande, ¿no? Y...historias así tiene montones, de tratar de ir, que yo, de San Viento, a lo que es Sengar. Tenés que pasar lo que es la Sierra de San Bernardo. Por ahí tenía que rodearla, hacer una terrible vuelta porque no podía por el viento. Lo mantenía suspendido y lo tiraba atrás, ¿viste? Y el avioncito era bastante precario. Era el avioncito de él. El avioncito de él. Tuvo dos aviones. Pero aviones, las combes, o algo así llamadas, no me acuerdo bien la marca ahora. Y tuvo dos accidentes que se salvó. Y después de grande, como ya era el mayor de piloto de edad en actividad, lo invitaron a ver una vez, a conocer una vez que vino uno de los astronautas que pisó en la luna. Uno de los primeros, Collins. ¿Me estás creando que eso pasó acá? Sí, sí, sí. Y él lo conoció, lo llevó a la Fuerza Aérea, todo invitado oficialmente. Y entonces el hombre decía, tenía una frase muy impresionante que decía, yo conocí todas las etapas de la evolución de la tecnología humana. Conocí desde que vivieron las tolderías hasta la era de llegar al espacio. Y era increíble. Y él fue el protagonista acá en la región de todas esas etapas. Desde las radios. Aparte, también con las radios, tengo otras anécdotas hermosas que... Él vivía arriba en las montañas, ¿no? En Sengar. ¿Estamos hablando ahí de las tolderías en Sengar o ya en casa? No, las tolderías digamos son en Sarmiento. Más en Sarmiento. Acá ya está. Acá ya está más avanzado en el tiempo, hasta la década del 30, 40. Perfecto. Después Sengar también fue uno de los primeros jefes comunales. Todas esas arboledas que se ven en Sengar, hoy en día está muy arbolado, Sengar tiene chacras, todo. Se las deben a él también. Porque él dijo, decía un nieto, en algún momento las arboledas va a ver que van a llegar hasta allá, hasta la montaña. Y él lo consiguió. Por el baño lo consiguió. Después se le ocurrió instalar una radio, arriba de la montaña, y transmitirá de su casa con toda su familia. Tocaban... Él tocaba el acordeón, una hija tocaba el violín, cantaban, y siempre se escuchaba un perro de fondo que se ponía a oye cuando ellos estaban ahí tocando. Invitaba gente. Transmitía unas poquitas horas al día, pero... En vivo para su lugar, para su comuna. En vivo para su lugar. Y la gente escuchaba, y aparte leían libros también, y entonces la gente se enganchaba con las novelas. La misma gente te cuenta las anécdotas. ¿Cómo llegas a conocer este... Digamos, en Comodoro es más conocido, más popular que... Sí, digamos, he sido muy olvidado, pero mientras él estuvo vivo, que falleció, si mal no recuerdo, a principios de los 80, siempre le hacían muchas notas, o salía alguna referencia en los diarios regionales. Entonces yo desde chico siempre veía, Slapple, 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 siempre un hombre viejito, así, pero muy activo, siempre haciendo cosas, ¿viste? Y le rendían homenaje, y aparte que él era, te imaginas, tenía como 80 años, diseñando cervecitos, y yo estoy viniendo para todos lados. Y tirando caramelos. Y tirando caramelos. Y después aparte, también cumplió una función social. Mirá. Porque está la, lo que decían la curandera del Cerro Negro, que eso es acá, por la zona de José San Martín. Que esta mujer, tenía la particular, era una mapuche, y era una particular, que vos le llevás la orina, y con la orina, le sacaban enfermedad de la persona, y las curaba. Y pasaba. Una machi. Una machi. Que era muy impresionante, era muy famosa, hasta de Chile venían, de toda, de acá, de Esquel, de todos lados iban. Y era tan famosa, que Perón construyó un aeropuerto, un aeropuerto, para que aterricen aviones, ahí en su lugar. Entonces, Slapelis, llevaba médicos de, perdón, enfermos terminales, que derivaban los médicos de Comodoro, cuando no le podían curar a los enfermos, los derivaban a ella. Y él se ocupaba de llevarlos a ese bencito. Y los curaba. Gente con cáncer terminada, todo, los curaba. Es muy impactante la historia. Entonces, se mezclan muchas historias con él. Perón llegó a mandarle la orina de Evita, ponele. Pero esos, son datos... Sí, sí, sí. Y para Macano, fue que se la mandaron, ya cuando ella ya estaba terminada, ya estaba en el último... No había manera ya de curarla. Entonces ella les dijo, miren, yo la podría haber curado, pero vinieron muy tarde, ya no hay vuelta atrás. A ver, pero imaginemos, más allá de lo que estás contando, que es genial todo lo que hizo por la zona de Chubut. Trasciende lo que es la frontera de nuestra provincia, trasciende la Patagonia, y una, la historia de la Argentina, también una historia muy fuerte de la Argentina, que se va a Perón, y Perón también trasladado aquí. Bueno, lo que pasa es que también es una historia que está bien tapada, que Perón en realidad es patagónico, si no es mal caso. Él se crió, y ya de adolescente, siempre volvía a la zona de Camarones. Claro. Y los Perón están ahí, cerca de Comodoro. Tienen campos, todos los descendientes. ¿Siguen estando ahí descendientes? Sí, sí, los descendientes están. Es más, la mamá de Perón estaba, vivía a dos cuadras, de donde vivía yo de chico, y la casa está intacta, lo que pasa es que no hay nada que haga una referencia a ella, ya nadie se acuerda. ¿No le ponen referencia a una casa así? No, no hay ninguna referencia, y está hasta donde mi mamá vive a dos cuadras. Y me lo pasa todos los días, la casa de la mamá de Perón está. Si Perón no hablaba mapuche, hablaba mapudongo, la mamá de él era tehueche. Lo que pasa es que esa historia es medio que se ha tapado. En esa época, para él hacer la carrera militar, no tuvo que tapar eso. Claro, claro. Entonces ya está todo interrelacionado, esa historia. Y acá en el libro van apareciendo todas. Ahí vuelvo al libro, con Juan Dalfiume. Bueno, Juan Dalfiume, digamos, esta es una historia, yo empecé a encarar en el año 2003, perdón, más allá de que era conocido para ustedes ahí en Comodoro, te pregunto si hay algún punto, alguna de las características que nombraste que te llamó la atención, o fue el conjunto de Don Casimiro lo que te llamó. No, lo veo como fragmentos, porque yo iba a ponerle, iba Sarmiento y Sarmiento contaba que contaban una historia la gente, ¿no? Y es una historia que muy para Sarmiento, de la subida ahí, con las chacras, después él también tuvo un barquito que se dedicaba a transportar, tenía una mina de una cantera, entonces le pasaba el lago Muster con su barquito llevando todo lo de la cantera. ¿Un personaje? Un personaje tremendo. Y... bueno, y él estaba seguido activo con el aeroclub también, después yo empecé a ir a Sengler también, por todos mis libros, y a Sengler me empezaron a contar otras historias, me empezaron a contar de la mina, ¿cómo lo conocés la mina de Slapel? me decían, no está acá, tenés que subir, ahí pedí permiso al dueño, al dueño de la estancia, hasta que un día fui, no lo podía creer, lo que encontré. La casa toda de piedra, que era medio gigante. ¿Está sin uso la casa en este momento? Se quemó. Acá este momento una vez fueron visitantes, hicieron un asadito en una galeriza, se estremió. Y bueno, ahí en la montaña tenía sus chacras, tenía la casa que era toda de piedra enorme, que ahí, aparte de una familia muy numerosa, y iban todos los familiares, viste, aparte de ahí, hacían sus asados todos los fines de semana, era muy espectacular, con sus fiestas, y aparte del lado estaba una comunidad de Tehuelche, que fueron empleados de él también. Muchos de los que estaban ahí trabajaban para él en la mina. Y entonces se entremezcla también con la historia de los Tehuelches, que estaban al lado, que estaban arriba de la montaña, y al lado, así toda una zona, todos los Tehuelches. Y ellos están todavía todos los descendientes. Entonces también me han contado muchos de los que han trabajado ahí. O sea, tuviste fuentes directas a la hora de recolectar información. Y entreviste a dos de las hijas, que ya fallecieron, ya grandes, y después un sobrino de él, que es el jefe de pesca en la zona de Senker. Que él también tiene una historia muy particular, porque él también fue piloto, y casi llegaba a ser piloto de las aviones argentinas, de los aviones comerciales. Entonces volaba con el abuelo, era como el nieto preferido del abuelo. Entonces me contó muchas de las aventuras que tenía, porque tenía una forma de volar bastante precaria. Porque como no tenía plata, se lo bancaba él, digamos, para volar, es caro volar. Entonces tenía una parte de combustible, que es para el avión, que lo conectaba cuando iba a despegar, o cuando estaba por aterrizar, y después lo desconectaba y le mandaba combustible común, de automóvil. Entonces una desnudas terribles, por ahí que yo, el avión no le despegaba, lo agarraba el nieto al avión y no tenía fuerza, entonces lo agarraba, lo acomodaba a mano con el pie, o lo tenía con cinta en todas algunas partes. No, no, no. Y volaba así. Tremendo, tremendo. Y no tenía problema, en ese sentido. Después ha perseguido también bandidos, cuatreros con el avión. ¿Con el avión? Con el avión. Pensaban, che, están robando en tal campo, allá con la zona cercana a Chile, está cerca de Chile, y salía ahí con su viencito y los corría. No, espectacular. Un indiano John, pero nuestro. Sí, sí, tremendo. Por eso yo digo, si él hubiese vivido aquello en Estados Unidos, yo hubiese filmado muy 10 películas con su vida. Sí, yo aprovecho, más allá de las exquisites de este libro que voy a disfrutar también. ¿No da vueltas en tu cabeza? Creo que alguna vez te pregunté por otras cuestiones también. ¿No da vueltas en tu cabeza guionar o empezar a guionar una...? Estaría bueno, sí. Tenés que hacerlo. Tenés que hacerlo. Tenés toda la data, la fuente. Lo que pasa es que ahí también tenemos una... Tengo un problema que es lo que nos pasa a todos los patagónicos. Estamos lejos de, digamos, de Buenos Aires, que es donde se cocina todo en este país. No es una crítica, es una descripción, ¿no? Es así Argentina. Yo me encargo de decir que hay una crítica de mi parte. Voy a poner un ejemplo. Yo fui bastante veces a España, tengo compañía en España, mi familia, amigos, todos buenos. Y España en ese sentido es muy distinto. Entonces está bueno compararlo, ¿no? Después ya tenés varias grandes ciudades, digamos, Madrid es la que concentra un poco, pero tenés el contrapeso de las regiones y otras ciudades que yo, Barcelona, Sevilla, hay un montón. ¿Qué hacen de eje para otras regiones? Claro. Pero está todo más equilibrado. Un grupo de música, le va bien que yo, en Sevilla. Y bueno, ya hay que un consejo a nivel nacional. Claro. Un dibujante que yo, vive en La Coruña, en Galicia, y le va bien, y le va bien con un libro. Bueno, ya trasciende a nivel nacional. Claro, claro. Acá podés tener 20 libros publicados, pero si no te conoces en Buenos Aires, fuiste. Sí, sí, es cierto lo que decís. Es una característica argentina. Es cierto. Nos pasa todo lo que está en el interior, en realidad. Sí, sí, sí. Bueno, y después tengo en duda de Juan Delfiume. Juan Delfiume, que a mí fue un tremendo gusto que él lo hiciera, lo dibujara, yo a la vez estaba haciendo otros libros, entonces no tenía tiempo de dibujarlo tampoco. Entonces le propongo a Delfiume, que nos conocíamos Delfiume es uno de los próceres de la historieta argentina. Él publicaba en el toro, en el fantasía de Artagnan. Él fue uno de los que hizo un personaje que es un ícono hoy en día, que quedó en la memoria, que se llama Jacaroy. Lo decía con Robin Wood, que Robin Wood falleció hace poquitito, uno de los grandes próceres a nivel mundial de la historieta. Delfiume trabajó con Carlos Trillo, trabajó con Oestergel, el que hizo el Esternauta. Entonces, te imaginas, para mí, le propongo, mire, tengo esta idea que yo ya con este personaje. Y yo, sí, genial, hagámoslo. Bueno, bárbaro, dos años estuvimos trabajando. ¡Qué cabrón! Así que, no, aparte, él es re humilde, viste, y le gustó también, en parte, porque él también era piloto. Ah, venía, una conexión había ahí. Claro, y él también tiene sus buenas historias, era también muy aventurero, hasta chocó con una línea de alta tensión y se salvó de casualidad, viste, para hacer acrobacias. Ale, ¿cómo fue el proceso? Primero, nos contaste cómo lo conociste, o cómo estaba el mito ese dando vueltas en la región de Comodoro, y otros lugares de aquí de Chubut, pero, ¿cómo fue el proceso? Una vez que lo contactaste a Juan, que te dio el ok, ¿cómo empezaron a trabajar? que empecé a seleccionar, digamos, no está toda la historia completa, es como un pañuelo por su historia, porque es tan rica que tuve que irse la excediendo, ¿no? alguna de las anécdotas más referenciales de cada una de sus etapas, de la juventud, de la adolescencia, con su familia, porque tampoco querían que se casara con la mujer, ¿no? También tiene una historia muy rica, como que la robó, ¿no? y se casaron así, como de incógnita, es muy hermosa, y después la etapa de que se va a Zengar, después la etapa, como se llama, que tiene la mina, se termina fundiendo, entonces tiene que volver a Sarmiento, bueno, y ahí es como que estuve que ir haciendo un resumen de todo, y hubo unas cuantas notas, bueno, tuvieron que quedar afuera, pero... ¿Qué en la fuera? Para aquellos, y aquellas que, para no spoilear más el libro y que lo consigan, ¿no? Más allá de los que lo compran en la costa, en diferentes lugares de la costa, ¿qué lo podemos conseguir en librería Macayo? ¿En Macayo está? En Macayo lo pueden conseguir, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Bueno, Alejandro, te pido mil... Ah, y decir que está hecho por el duende, ¿no? Sí. como siempre. Como que me hice yo este. Claro. Y este lo hicimos, te cuento un punto más de... Lo hicimos así, medio como, a ver, trabajando los dos a la vez, pues yo a la vez estaba haciendo otro libro también. Entonces, fue un trabajo bastante complejo. Pues yo a la vez estaba haciendo la historia de Mosconi. Sí, hablamos. Que es otro personaje, bueno, lo hice, la rehice todo el libro, lo reescribí todo de nuevo y este año, y a fines del año pasado, sí, el 20, lo mandé al Fondo Nacional de las Artes y bueno, quedó segundo, sacó el segundo premio de novela gráfica, también fue otro guau. Sí, impresionante. Vino bien este año. Sí, totalmente. La parte mala de la pandemia que allá estuvo muy fuerte, muy áspero, se compensó un poco con las cosas. Qué grande. Bueno, dijimos ahí en librería Macayo lo pueden conseguir y cuál, más allá de lo que tenés trabajando, el libro también se lo puede conseguir, el de Macayo, el de Mosconi, también se lo va a conseguir acá. No, el de Macayo no está editado. Renovada y ampliada, el de Patagonia Fantástica. Uy, qué lindo. Que lo seguí trabajando y ahora mi idea es publicarlo a color. Va a ser todo a color, todo ampliado, porque fueron apareciendo nuevos personajes, hasta hay filmaciones, fotos, impresionante. Y eso en el libro obviamente no puede entrar, pero en la foto sí. Tenés que hacerlo, viralizar por las redes o en video, un documental. Es que, es que por él así, a ver, no, ya son cinco años, me hicieron un documental basado en mi libro de la universidad, viste? Y llegamos a filmar durante una hora tres luces malas en vivo estuvimos. Esa que hablábamos la otra vez. Sí, sí, bueno. Ese es un ejemplo. Perdón. Después de otro libro es sobre lo del Coleguapi. Se llama, a ver, ya tiene el título como ahora se me fue. ¿Y descansás en algún momento, Alejandro? No, sí, en realidad esto me suena para descansar. Me distraigo. Qué grande. Es el Coleguapi, poné un ejemplo, por los desiertos del Lago Coleguapi y el Río Chico se llama. Porque es tan impactante lo que está pasando allá que, a ver, por ahí, la misma gente de la región tiene, de la zona tiene dimensión de lo que es. Vos ponés un ejemplo, para recorrer el lago tenés que, la costa tenés que recorrer 600 y pico de kilómetros. Es la costa, ¿no? Era el quinto más extenso del país. Era uno de los más ricos en plantón del país. Para pescar era algo descomunal. Ahí tenía industria de pesca artesanal. Industria de pesca. Industria de pesca artesanal, sí. Para que te des una idea lo que se pescaba en ese lago. Porque los peces no se comían entre ellos por el plantón que había. Por el tipo de... Claro, tenía mucho alimento ya. Eso broma. Entonces, perdón. Y, bueno, llevo varios años recorriéndolo y es increíble todo lo que va apareciendo. Lo que se encuentra, digamos. Es un sitio arqueológico descomunal. Después también es muy triste ver los cascos de estancia que están tapados. Los tapa. Las arenas, las dunas tapan cascos de estancia. Parece que fuera algo de ficción, no, pero es real, ¿viste? Bueno, y eso llevo varios años y son crónicas y en el que bueno ya voy a publicarlo ese. ¡Qué bueno! Y eso lo voy publicando en el principal diario de allá, digamos, como notas ilustradas. Uno de los principales acá del sur del Chubut. Excelente. Alejandro, brevemente, te hago, vuelvo dos pasos para atrás porque siempre me gusta hablar de este tema como vos. Nombraba lo de las luces malas. Ah, sí. ¿Algún otro video de alguna, ¿hay alguna relación a alguna de las criaturas desde Patagonia Fantástica además de las luces malas que hayas tenido foto, imágenes o algo parecido? ¿Y el hombre de negro? Ah, ese le está. Esa está. Esa es la lágrima. Sí, 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 fue muy impresionante. Y se lo conté en una ley. Y me atreví a contarlo porque lo fotografiamos, si no, no lo cuento. Éramos tres, estábamos bien pactados. Después, otra es la, el viento vivo que dice, tenemos fotos y un amigo lo filmó también que nos atacó y se ve cuando él se sacude todo así. Qué impresionante, vos ves como viene, se viene moviendo las matices, él vuela y también con todo. Alejandro, como siempre, muchas gracias por, primero por la representación que haces de toda la Patagonia a nivel internacional y segundo por la amabilidad que tenés por charlar con nosotros siempre. No, gracias a vos, siempre me gusta. Alejandro Aguado con este nuevo material, Don Casimiro, una vida de aventuras y leyenda en Patagonia. Lo pueden conseguir, como decimos siempre aquí, en la querida librería de Gustavo Macayo y librería Macayo en 25 de mayo entre 9 de julio y Rivadavia. Alejandro Aguado, si hablamos de prócer aquí de la cultura, aquí lo tenemos a Alejandro Aguado. Muy bien,